¿Qué onda Mar? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, bien. A ver, ¿un nuevo juguetito? Algo por el estilo, pero espérame, déjame traerte un cablecito para que veas cómo funciona este equipo y podértelo mostrar como debe de ser. Ahí vengo contigo. Una tecnidad más táctil. Mira Mar, este bafle es de la familia LD System. Es un ICOA de 12 pulgadas. También tenemos la ICOA de 15 pulgadas. ¿Qué es lo padre de esto? Traen conectividad vía Bluetooth, como aquí nosotros lo podemos ver. Y viene de esta manera. Eso es lo que quería mostrarte, la forma de trabajar. Lo podemos trabajar nosotros a rango completo, como aparece en este momento. Puede ser flat, monitor o satélite. Aparte de esto, ¿qué ves que trae? Podemos nosotros tener una ganancia a más 10 decibeles o menos 60 decibeles. La familia ICOA de LD System, una marca alemana. ¿Y qué crees? Un costado de donde estás, tenemos el complemento ideal de estos equipos de sonido. Y son esos subwoofers, también de la familia ICOA. Subwoofer de 18 pulgadas. Y aquí tienes la ICOA de 15 pulgadas. Así es que, un excelente audio con una calidad impresionante. Y lo principal, está aquí con nosotros, listo para que vengas y lo escuches en Global Planet. Te recuerdo, tenemos grandes ofertas durante este mes de agosto y los puedes encontrar en nuestro catálogo digital, el cual te lo dejamos aquí abajo para que lo puedas ver. Muchísimas gracias.